Bueno, desde el centro se generan varias actividades y esta es una de las que ideamos a partir del Día del Libro y también tomando en cuenta los chicos que están estudiando en el centro, acá hay un núcleo del CIPTEP y a partir de allí, bueno, pensamos en hacer alguna actividad relacionada con el Día del Libro y también una actividad que pueda generar un vínculo con la comunidad, el centro y lazos con la comunidad. Así que, bueno, empezamos a pensar y se nos ocurrió el tema de hacer esta feria, ¿sí? En donde poder, la idea es poder intercambiar, vos traes un libro usado tuyo que ya leíste y te podés llevar otro, ¿sí? Entonces todos van, traen su libro que ya usaron y pueden llevarse otro. Esa es la idea, el intercambio, ¿no? Y bueno, esto nació así, digamos, pensando en alguna actividad, tanto para la gente del centro como para la gente de la comunidad. El tema de la lectura es un tema que, bueno, que puede ser ocupado en un tiempo de ocio, también es una actividad terapéutica, ¿sí? Nos une y nos ata con historias, ¿no? Que por ahí, a través de leer una historia uno puede resolver algo, ¿eh? Y también es un momento de distracción. Y bueno, eso, eso es lo que... ¿Y dónde será el lugar, el horario? Bueno, nosotros ya, el mes, vamos a ir a una actividad que vamos a hacer una vez por mes, esa es la idea. Vamos a ir recorriendo diferentes plazas. Este mes nos vamos a quedar otra vez en la Plaza Santa Rosa, ¿sí? Y va a ser este viernes a las 15 horas. A veces vamos a estar a la mañana y a veces vamos a estar a la tarde, como vamos a ir rotando, ¿sí? Y este viernes vamos a estar a las 15 horas en la Plaza Santa Rosa. Así que están todos invitados a traer su libro, que ya leyeron, para llevarse otro nuevo, ¿eh? Y a empezar una historia nueva. Y además, licenciada, la interacción, ¿no? Porque es un espacio para compartir también. Exacto, tal cual, como lo decís vos. Es un espacio, un momento para compartir, ¿eh? El mes pasado cuando lo hicimos, la verdad que estuvo muy bueno porque se acercó mucha gente y eso también nos entusiasmó a volver a hacer esto. Queríamos hacerlo todas las semanas, pero después dijimos, no, va a ser difícil poder recaudar libros. Así que lo vamos a hacer una vez por mes. Pero sí, fue interesante, se acercó mucha gente, se fueron contentos con un libro nuevo. No hay que comprar, esto es intercambiar, así que es dar, ¿sí? Para otro y bueno, así que está bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!